Hola, mi nombre es Andrea Ramírez López, soy estudiante de física de octavo semestre en el octavo semestre de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La elegí, elegí física, porque en preparatoria entendí la importancia de la ciencia y el impacto que esto tiene en la sociedad. Y en cuanto a personas que me inspiraron, la primera fue mi profesor de física de la preparatoria, del primer año de preparatoria. Él me metió esa espinita por la física y por la ciencia en general, pero también me metió a olimpiadas y a concursos. Y pues no me fue tan bien, pero gracias a esos concursos y olimpiadas pude conocer a los que ahora son mis profesores. En aquel entonces ellos nos entrenaron para las olimpiadas y ellos me terminaron convenciendo de una forma, yo creo que sin querer queriendo, de unirme a la carrera, de estudiar y dedicarme a esto en mi vida. Y otra parte muy importante fue que también en la preparatoria, ya que dejé lo de las olimpiadas, dije, pues cómo me convenzco de que sí quiero esto, o sea, qué es lo que me va a hacer decidirme, sí por sí. Y entré a trabajar a un museo de divulgación científica, no formal, que se llama ZigZag aquí en Zacatecas. Y ahí fue donde terminé enamorada de tanto la divulgación científica como de la ciencia y decidí dedicarme a la física. En lo personal, ahorita me interesa muchísimo el estudio del universo, principalmente la aceleración que esto está teniendo. Y pues bien, en resumen de eso, en mi universidad no es lo único que se estudia, ¿verdad? O sea, hay áreas de todo, desde cuántica hasta física, matemática, estudio de materiales y aplicaciones. Ahorita traen muy de moda los superconductores y las aplicaciones del estudio de materiales para celdas solares. Entonces está variado. No sé si lograré una diferencia aún antes y después en mi área, pero sé que dentro de mis objetivos y logros futuros está la idea de visibilizar el trabajo, investigación, aportaciones que las mujeres hicieron, nacen y harán en la física y en la ciencia básica en general. Ahorita me interesa a mí el universo y su aceleración, pero nada me asegura que no quiera cambiar de su tema o hasta de rama de la física en un futuro. Solo sé que tengo un objetivo muy claro, que es visibilizar el trabajo que han tenido las mujeres durante todo este tiempo en la ciencia. Ok, como idea principal, para que la comunidad STEM crezca. Y si la comunidad crece en número y calidad, pues el beneficio es que hay más desarrollo y evolución para que el humano pueda seguir creciendo, ¿no? Pero además como mujeres creo que tenemos el deber de tomar y hacer notar el lugar que hasta hace relativamente poco teníamos en estas áreas, en este mundo. Porque pues se tenía la idea de que la ciencia, la ingeniería, la tecnología, la matemática, era solo para hombres, solo que ellos podían o tenían la capacidad de hacerlo. Y pues claro que no. Las mujeres del pasado fueron ignoradas, se les quitó la oportunidad de aprender, de conocer, de enseñar, de investigar. Y las que si tuvieron la oportunidad no fueron reconocidas o no del todo. Y pues siento que tenemos una deuda con ellas, una deuda histórica con esas mujeres, donde nosotros podemos ayudar a pagar y donde podemos dar lugar o dar pie a que otras niñas se quiten el miedo, principalmente a estas áreas. Y entonces ellas pueden entrar a este mundo para que siga aumentando el conocimiento, la diversidad y las aplicaciones de este conocimiento con el bien común de seguir ayudando a la humanidad. Pues es tan floja. Este trabaja más. Quítate el miedo a trabajar y quítate el miedo a las matemáticas. Y porque, bueno, si las matemáticas no muerden, no seas miedosa. Y te puedes equivocar. Todos nos equivocamos y nadie nació sabiendo todo. Esos serían los consejos que me daría a mi yo de la secundaria, la prepa. A mi yo de hace seis meses. A mi yo de ayer. ¿Inspirador, inspirador? No sé. Pero les diría que no tengan miedo a las matemáticas, ni a la ciencia, ni a la ingeniería. Ustedes no deben ser ni bonitas ni tontas. O sea, no miran su valor en esos dos parámetros que la sociedad nos ha impuesto. El valor que ustedes tengan solo va a depender de sus actitudes y los valores que ustedes vayan teniendo de su ética. Sí, de su ética más que nada. No va a recaer en su apariencia. No tiene que recaer en su apariencia. Y el conocimiento no los va a hacer ni menos bonitas ni menos aceptables. O sea, el conocimiento y la inteligencia lo único que van a hacer es ayudarlas a entender mejor el mundo en el que viven. Y eso les va a facilitar mucho la vida. Las va a ayudar a entender el mundo en el que las rodea y en el cual viven. Y ya. Aprender es muy divertido. Sí duele. Sí cuesta un poquito en cuanto a matemáticas, pero de ahí en más. Entendemos el mundo en el que vivimos. Yo creo que con eso es suficiente. Adiós. Adiós.